Urgen recursos para que Quintana Roo incremente su plantilla policial, señaló el regidor del ayuntamiento de Benito Juárez, Jesús Polmó, quien reconoció el incremento de la delincuencia no sólo en la entidad, sino en todo el país. Los últimos índices que a nivel federal ha comentado el Secretariado de Seguridad Pública, que se ha ido incrementando no sólo en Quintana Roo, sino en el país también, y eso ha estado afectando al país. Tan es así, veamos cómo están los demás estados, vean Zacatecas, vean cómo está la parte del Bajío, también donde están asoleados por la inseguridad. Consideró que la recuperación de empleos permite cerrarle el paso a la delincuencia, toda vez que la necesidad orilla a las familias a sumarse a este mal social. Hemos estado trabajando en ese sentido con varias comisiones, afortunadamente estoy como integrante en la Comisión de Salud, en la de asistencia social, en la de grupos vulnerables, en la de atención a animalitos también. Entonces, con este trabajo que nosotros estamos haciendo en el Ayuntamiento de Benito Juárez, lo que estamos viendo es que con el tiempo de la pandemia, las fuentes de empleo, que es la parte primordial, vayan incrementándose. Consideró necesario contar con estrategias que le permita a la entidad obtener mayores recursos. Se requieren más recursos, por eso era muy importante que no desapareciera el recurso del Fortasec. Yo voté en contra cuando fui diputado federal para que no desapareciera. Desafortunadamente otras diputadas y otros diputados votaron y hoy le está pegando y asoleando la inseguridad al país. Para Notivisión, Rosy Dorado.